Cuando Obrador, Maduro y Ortega insultaron al rey y Sánchez no tomó represalias diplomáticas. El señor Solaeche, el espectáculo, el circo de Don Piro lo que ha creado el señor Sánchez, no lo ha creado, por ejemplo, cuando sí la nación ha sufrido, o las instituciones han sufrido ataques directos de personajes siniestros del cárter de Puebla como Obrador, Maduro y Ortega. Porque es que mi ley en ningún momento ha insultado a ninguna institución del Estado español ni a los españoles. Solo has hecho referencias a una señora que no tiene nada que ver con el Estado español. Lo único es que comparte colchón con el presidente del gobierno, nada más. Permíteme que me refiera a un tema antes y luego te contesto si te parece a esta pregunta sobre el tema de mi ley. A mí me parece que el presidente de mi ley ha pecado de presidente novato. Es decir, mi ley, estoy convencido que en una segunda legislatura si le volviera a pasar exactamente esto, actuaría de forma diferente. Y voy a decir por qué. Mi ley podía haber ninguneado a Sánchez por todos los lados. Por todos los lados. Primero, mi ley es jefe de Estado. Sánchez no lo es. Esto fue un error que los padres, mal llamados los padres de la Constitución, que yo considero que fue una traición a la Constitución, como engañaron y dejaron sin poder a su majestad el rey, que lo tenía todo y lo entregó. Bueno, pues la locura de Yorca era que había estudiado el constitucionalismo alemán y entonces era la figura del presidente cuando en todas las monarquías es primer ministro. Y entonces esto es lo que da lugar muchas veces a estos malos entendidos. Dicen, no, yo soy presidente. Claro, todo el mundo entiende que el presidente es Trump, es mi ley. Y no, no, mire usted, usted es primer ministro. Entonces eso ha dado errores y quizás a cierta dejación que no se le ha llamado la atención en su primer momento a Sánchez, diciéndole, oiga usted, tranquilo, que aquí el jefe del Estado es. Y en estas actuaciones, en estos actos públicos donde asistía su majestad la reina, asisten las primeras damas y se colaba la esposa del señor Sánchez. No, mire usted, el protocolo es estricto. Son las primeras damas o los compañeros, en caso de que sean homosexuales, los compañeros que asisten, pero no asiste la mujer del primer ministro o el compañero del primer ministro o la primera ministra. Es decir, ha sido un error de protocolo que ha dado origen desde el 2018 a todos estos. Entonces, digo que mi ley ha perdido una oportunidad muy importante porque mi ley, primero, es un gran profesional de prestigio internacional. Tiene más de 13 libros sobre economía internacional escritos. En fin, me parece que podía haber tenido una oportunidad para haber puesto en su sitio a lo que es el señor Sánchez. Entonces, no voy a repetir lo que has dicho tú porque subrayo absolutamente todo lo que tú has dicho. Y en cuanto al tema de la imagen, en efecto, de, bueno, si aquí viene el señor Maduro, Petro, Ortega, etc. Y no os he hablado, pero es que tampoco ni siquiera que sus socios de gobierno, cuando insultan a su majestad el rey, queman las imágenes, las banderas, dicen de todo, corren todos los bulos, es que nunca ha abierto la boca el señor Sánchez. Es que incluso cuando va a Cataluña va y se inclina ante la señera, cuando aquí no viene el señor, el presidente de la Generalitat a ningún discurso y tal. Es decir, se ha hecho mucha dejación de funciones y por lo tanto estamos recogiendo pues todo lo que no se ha puesto en orden desde un primer momento. No olvidemos que también en su día, para hacerse famoso, Zapatero no se levantó con el paso de la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, parece que a los socialistas les gusta mucho el espectáculo. Vamos a la pregunta, por ejemplo... Sí, sí, el tema de Petro, Maduro y demás. Pues claro, es que es el grupo de Puebla. Es que son todos los socios. ¿Qué le va a decir? ¿Le va a decir algo cuando acepta a Delsi con las 42 maletas? Claro, es que son sus socios, es que se juntan todos. Es que el expresidente de Argentina Fernández está en Madrid. Es que están todos reunidos. Entonces, claro, tú a un amigo no le puedes llamar la atención. Fíjate, incluso Zapatero a Chávez, cuando Chávez se mete con el presidente a andar, fíjate que Zapatero sale en defensa y Chávez venga a interrumpirle, venga no sé qué, y Zapatero dice, no, hombre, no puedo admitir que es tal, y tuvo que salir de decirle a su majestad el rey, ¿por qué no te callas? Es decir, que es que Sánchez no llega ni siquiera de lejos al protocolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como muy bien dice Azabache, personaliza en él, en su persona, lo que es el Estado. Oiga, que usted no es el Estado. Que usted simplemente es un primer ministro. Entonces, no, es que mi mujer y tal, hombre. Yo creo que de verdad, por decencia, por mucho menos, en cualquier país civilizado de Europa, se ha dimitido. Gracias.